hola muy buenas qué tal cómo estáis bueno mes de noviembre lluvioso aquí en padrón en galicia un mes sin ciclismo un mes de transición donde se está preparando la temporada 2023 aquí desde la sede del equipo aluminio escortizo y hoy tenemos una cosa muy importante que contaros bueno muchos ya lo sabéis pero os voy a contar otra vez hace unos días se publicó en las redes la colaboración del equipo burgos bh con el equipo de padrón con el equipo club ciclista padrones aluminio escortizo esta esta noticia que se publicó tanto en la web del equipo burgos bh como en la del club ciclista padrones aluminio escortizo ya estamos trabajando en la planificación del próximo año con el objetivo de consolidar el ambicioso proyecto lanzado esta temporada para ello acabamos de firmar un acuerdo de colaboración con el burgos bh equipo uzi pro team que propiciará el trasvase de corredores entre ambas entidades gracias a estas sinergias el burgos bh tendrá preferencia a la hora de fichar a aquellos ciclistas que destaquen en nuestro equipo y al mismo tiempo nosotros podremos incorporar a los corredores del burgos bh que necesiten competir un año más en categoría amateur antes de dar el salto al equipo pro team este acuerdo nos permitirá atraer a grandes promesas del pelotón aficionado y nos permitirá dar un salto de calidad a la plantilla además nos posicionará como un equipo de referencia en la categoría élite y sub 23 donde los ciclistas tendrán un gran trampolín para dar el salto al profesionalismo bueno marcos a ver cuéntame en qué consiste básicamente este acuerdo esta colaboración a la que llegasteis con el equipo burgos bh bueno este esta colaboración convenio de padrones cortizo con burgos bh se trata más que todo de dar la última salida que nos faltaba al profesionalismo a los corredores evidentemente somos un equipo que llevamos haciendo muy buenos años a nivel nacional siendo de los tres primeros en el ranking nacional y siempre nos faltaba ese como la salida a la universidad del profesionalismo para ser referencia entonces bueno buscamos vimos que nos faltaba ese punto y esto puede ilusionar a los ciclistas jóvenes de nuestra comunidad de galicia a adentrarse más en el ciclismo a querer ser ciclistas porque ven posibilidad de salir profesional y no dejarlo tan pronto como muchos lo dejaron esperamos esperamos evidentemente todo el mundo que veíamos en la famada que siempre existe en galicia el equipo profesional pero bueno también hay otras salidas otros otros métodos que están nosotros creemos ahora mismo el que hace ilusión también a padrones cortizo y bueno pues esperemos que a todos los ciclistas de la comunidad pues les haga ilusión de que tienen una salida pero bueno no quita que también tengamos que trabajar en la base con otros convenios a mí casi me ha hecho más ilusión en otros convenios que hemos hecho con equipos de base que con el burgos es decir que más llama pero realmente de ser un espejo que otros equipos y ciclistas que han venido a padrones cortizo es interesante porque después de esto que también esto claro no se contó en esa noticia que salió publicada el equipo padrones cortizo lo que tú dices llegó a acuerdos con escuelas de equipos gallegos si estamos en ello no se ha dado la no se ha dado la noticia pero estamos en ello y bueno gente de ciclismo gente de ciclismo que no ponemos de acuerdo sabemos cuáles pueden ser las mejores o intentar ser las mejores salidas no quitamos que lo demás también tenga tenga las suyas que son todas perfectas para nosotros nosotros al final lo que queremos es una buena colaboración fluir las cosas y que el padrones cortizo sea otra más pero bueno con los medios todo es posible que puede tener el ciclismo y a partir de ahí trabajar y sacar chavales mes de noviembre mes sin ciclismo mes de planificación dan cabrejo amigo hola que se hace en este mes bueno qué labor tienes estos días estos días es principalmente revisar todo el material utilizado durante la temporada para ponerlo a la venta o en nuestro caso pues dejar el material pues en condiciones óptimas para dejárselo a los la categoría juniors que van a usar las victoria de cada temporada 23 o sea las bicicletas que victoria que usó este año el equipo élite su 23 van a ser destinadas al equipo juniors porque quiero entender que vamos a tener bicicletas nuevas pero yo creo que aún no se puede desvelar ese secreto ya se desvelará en su momento en su momento hay novedades interesantes pero de momento no se puede decir nada muchos cambios muchos cambios muchos cambios y bueno freno de disco o de varilla si aquí éramos muy en este equipo éramos muy de zapatas no dani correcto si alargamos lo máximo posible el uso de la zapata se había valorado en su momento que era lo lo mejor para el equipo pero bueno hoy en día ya es evidente que en la zapata es que la se quedase muy atrás tú te prefieres para para mí o para el equipo para mí para mí que ya medio colgué la bicicleta y eso no para salir un día cuando hace bueno zapata no necesito más para competir disco de hecho hoy en día el hecho de que vaya algún algún equipo con zapata en medio de un pelotón con con disco es un problema las frenadas son distintas y a veces hay hay montoneras y otras historias por por la diferente porque el que lleva zapata o sea que lleva disco siempre apura hasta el último momento y en la base y frena en menos tiempo más espacio para el día de lluvia y bueno ya está la temporada y la pasada ya se veía alguna cosilla por el estilo clava freno el de disco frena el de zapata le cuesta más y montonera claro porque después trasciende en las noticias de que qué sé yo no sé poca char creo que utilizaba zapata aún pero claro yo supongo que serán etapas puntuales de montaña sí hombre no cabe duda que en ciertos terrenos en ciertas condiciones meteorológicas pues igual sigue compensando para una etapa en concreto zapata de todas formas el disco ya no es el disco de hace unos años atrás esto ya ha evolucionado mucho ya los discos dan menos problemas ya se están empezando a conseguir pesos súper interesantes en el disco entonces bueno pues ya se va minimizando la diferencia en cuanto a que la ventaja que tenía la zapata sobre sobre el disco ya se va minimizando esa diferencia y por qué crees que será que se crea tanta polémica por este por esta historia bueno yo creo que pasa como toda la vida la adaptación a las novedades y los cambios cuesta 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 pero bueno el mercado nos lleva haciendo nos lleva ha mejorado como dije mucho la pues eso las condiciones de las prestaciones de las bicicletas de disco y yo creo que hoy en día prácticamente nadie de la llave que el disco es es imprescindible en competición pues si lo dice Dani bueno vámonos hasta arriba que está jason haciendo rodillo creo y a ver qué nos cuenta y jason está haciendo rodillo porque con este día de lluvia que tenemos pues está calentando un poquillo aquí para después taparse y salir a la intemperie a hacer no sé cuánto a ver qué nos cuenta como estás aquí tú solo nada un poco de soledad pero estoy bien y con ustedes y estoy muy bien acogido aquí bueno es que pasaste de estar en la casa llenísima nada cómodo aquí soy dándole en el paraísta pretemporada que voy muy animado el móvil por si algo estoy comunicado con todos aquí bueno porque carreteras vas la verdad no lo sé voy a ir no sé para donde no haya tantos cocheras muchos cambios va a haber este año en el equipo aluminio escortizo la temporada pasada fue una temporada histórica primeros en el ranking nacional en categoría élite y tuvimos a Eric Fagundes que bueno fue un ciclista top de los mejores del circuito español y este año la intención de este equipo que está creciendo a pasos agigantados es de como mínimo mantener el mismo nivel y de ahí lo que venga pero va a haber muchos cambios en material infraestructura muchas cosas nuevas os tengo que enseñar muchas cosas pero vamos poquito a poco yo me voy ahora arriba para el gimnasio a hacer un poquito de rodillo en una máquina de spinning brutal que tienen aquí en las instalaciones y mañana nos vemos chao